Bien, ir colocándolos aquí. Antes que nada os pido silencio, concentración, seriedad en el entrenamiento. Nos lo vamos a pasar bien, pero también vamos a entrenar. Tenemos un circuito, siete estaciones. Vamos a trabajar en pareja, pero a diferencia del resto de los días que hemos trabajado en pareja, va a estar uno trabajando y el otro va a estar en piscina, dentro de la piscina. De manera que cuando yo diga a cambio, después del minuto y medio de trabajo, tenemos 30 segundos para hacer el cambio de pareja. El otro se va a la piscina, descansa allí y el que estaba en piscina vuelve. ¿Vale? ¿Tenéis ganas de trabajar o no? Claro. Venga, pues empiezo. Dos, uno, tiempo. Venga, venga, cuida por aquí. Cinco, cuatro, tres. ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias!